hola chicos que tal chicos como estan hoy venimos a comprar venimos ofreciéndoles un video venimos a comprar algunos insumos porque seremos cómplices de una pedida de matrimonio y aca el mister chef Kike fue solicitado para hacer una lasaña rica que les gusto mucho al novio al que va a proponer matrimonio ajaja quien sera quien sera asi que chicos nos van a acompañar con lo de durante este trayecto porque llevamos tarde para comprar las cosas comprar las cosas preparar la lasaña llevarla a la hora exacta y esperar a que digan si acepto asi que acompáñenos muchachinos a ver si ya se me quita esta mosca que tengo aqui jajaja no 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 emocionado emocionado y nervioso no 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 a ver veanlo que sentiste lol te lo esperabas no todos lo sabiamos no manches a ver si nos pasas un poquito de lasagna Gracias.